Estamos en Socosani, en la casa de la hermana de Inti. Estoy con mi hijo Michael, mi hijo Paul. Este es el caminito que lleva a la casa de la familia Ríos, Ríos Quiroz. Allá arriba está Ruta. ¿Qué tal el caminito? No corran. ¿Qué tal el caminito? Mira, naranja, Paul. Naranja. Llévala. Acá hay más naranja. Llévatela. Me voy a llevar uno. Alejandro. Ahí está Alejandro. Álex también. Alejandro. Acá estamos llegando Nos falta aire Es su hija, ¿no? Sí, ¿qué tal? Sí, mi esposa Pase Vamos, vamos Saludos Es su mamá de Alejo ¿Qué tal? Es su hermana de Indy Hermana de Indy, mayor Está bien, ¿eh? Está bonito He visto naranjas, creo Limones Acá estamos con los limones Naranjas son Ya sé Acá estamos Con el huerto Cuidado que hay perros Tomate Son palcas Paltas Ah, se lo odia Ricas paltas Por todo lado Aún paltas fuertes Acá hay una partita Se ha caído Después lo salvamos Paltas O sea que yo estoy Paltado Este te recién está saliendo Chiquito Paltas 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 Ah, pero Naranjas También he visto bastante Esta es la casa De Dejando Esta es su casa Entonces Pero si acá te vas De frente A la carretera Claro Que no sé cómo andará Margarita Acá de un poco Un circo, ¿no? Sí, pues Mira, mira Sí, sí, sí Acá está en el río Ya, ya, ya Está bien Son chiquitos Limones Naranjas Ya Más tarde Estamos informando Más tarde Ahí está Un perrito Ya Cambio y fuera